Quiero comentar de qué momento es que toquemos un tema bastante controversial que se dio a conocer el día de ayer en las plataformas sociales. Ayer se dio una conferencia de prensa donde nuevamente cambiaron la fecha de la pelea entre don Rosendo Álvarez y don Juan Caldera, pero el show esta vez no fue de ellos, sino de Flavio David y... La Chinamo. ¿Cómo que se llama? Esa niña, la Julia, la cirquera. Cirquera. La cirquera Chinamo. La cirquera Chinamo. Ah, ok, Julio Chinamo, que lo vemos, que vean ustedes a continuación las siguientes imágenes. ¡Vamos! 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 No me intimide en ningún momento. Voy a estar preparado en el momento que me corresponda. Sí, pero más me doliera que me digan que soy ladrón y que le... Porque, porque, porque soy lo que, soy lo que ustedes quieran, menos ladronas. Eso es. Sí, sí, sí. Alecule cualquiera. Pero ahora te voy a decir una cosa. Posiblemente, lo que pasa es que se agarra de un pasado. Mucho, como esta, no puede haber... Un mochón, el sexto mochón, pero yo no sé una cosa. Pero no le debo a nadie. Pero no le debo a nadie. No le debo a nadie. No le debo a nadie. Y eso fue parte de las imágenes que se dieron a conocer ayer mediante las plataformas sociales. Mira, no sé, la verdad de las cosas es que no sé qué está pasando con Flavio. No sé si es que se dejó cachetear. No sé si fue a propósito. Pero, ay, Dios mío. ¿Qué te diré? Mira, voy a ser un poco breve con este tema. Pues lo de don Juan Caldera y lo de Rosendo, que pusieron la pelea es porque a don Juan Caldera, no sé qué. ¿Viste esas imágenes del pie? Que no sé qué es lo que pasó. Él dice que por lo helado de la bóveda de pollo. Otro dice que son hongos. Parecerá hongo esa cochina. Otro dice que una de esas enfermedades que uno tiene como de base. Ok, pues pusieron la pelea, no me acuerdo que ahora es para en octubre, si no más recuerdo. Uno. Dos, ¿qué pasó con Flavio y con la Julio Chinamo? Mira, yo solo les quiero decir que no se vio nada actuado. Creo que hay que tener un margen de respeto. Aún sabiendo que es televisivo, que es radial, que es prensa escrita, lo que ustedes quieran, hay que tener un margen de respeto entre las dos personas que van a estar en un ring de boxeo. A mí parecer esto fue algo decadente, vulgar, algo, no sé, no sé cómo llamarlo, porque no, 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 no le veo la gracia, sinceramente. Pero es que yo te digo una cosa. Va una parte a querer hacer el show, pero ya este tipo de cuestiones no lo veo bien. Ahora, este muchacho, este Chinamo, no sé, es un tanto, si joel, no, a ver, si joel es un poco vulgar. Él le dice quitarte a lo vulgar, lo corriente y lo más que sí. ¿Sabes qué? Porque desde mi punto de vista creo que una persona que no tiene mucha educación, aparte de esto, se dice ser famoso y nadie lo conoce. Nosotros lo estamos dando a conocer, le estamos dando sus dos minutos de fama para que la gente, por lo menos, tal vez lo diga apoyar a esa pelea, pero creo que le debería dejar el gas un poquito. Ahora, no sé si está ligado con algún medio de comunicación, hasta donde esté, de la radio ya no es, para que ya nosotros sepamos, no pertenece a ningún medio de comunicación y pues él anda diciendo que es de la radio ya. Ahora, con lo que le dijo Flavio, yo creo que está totalmente cierto, lo conocen por estafador. Y eso es lo que hasta reportajes en diferentes medios de comunicación le ha hecho. Ah, que dicen que a un camarógrafo de aquí también le debe y es triste y lamentable. Pero yo creo que es lo que va a ganar en la pelea. De ahí puede pagar. De ahí puede pagar. Exacto. La gente que Julio le debe, les quiero comentar que en la pelea le van a pagar un alguito, de ahí pueden... Sí, o lo van a esperar después de la pelea. ¿Qué tanto para que pague? Mira, pagame unos tantos, que unos cien, unos cientos. No, pero no te voy a abonar yo a vos ahorita, después, después.